Hoy, vaya a ver cómo le vamos a dañar el caminón de los hijos El plan del Moise va en bomba Un modelo ahí un poco pasada, un poco lisa Esa mujer es un tremenda Uy, Leandrito, Leandrito Estás en la cuerda floja Ya te dije que no me voy hasta que no me des lo mismo Esto se te va a tocar quedarte esperando ¿Dónde está mi plata? No, fiegue Ay, Chuchito El pello maestro regresa con todo Y viene bien pasado Leandro Díaz, después de Golden Boy Por Telemetro